A pesar de los desafíos que trajo la pandemia del COVID-19, PAREX demostró su capacidad de adaptación y continuó generando valor y beneficios compartidos en sus áreas de influencia. Estamos en la vereda Pasacorriendo con la empresa petrolera PAREX, acompañándolos en la entrega de un proyecto productivo de gallinas ponedoras. Seguimos haciendo equipo, seguimos aunando esfuerzos con aliados estratégicos. Nosotros estamos muy agradecidos con PAREX por todos los proyectos que han hecho. Y esto es un inicio, una semilla que nos dieron de las gallinas para sustentarnos nosotros. Vamos a hacer una primera fase, que es una fase de valoraciones y preselección de pacientes. Aquí vamos a tener en estos tres días un grupo aproximado de unos 90 a 100 pacientes. Esperamos que la próxima fase, que es la fase quirúrgica, tengamos un grupo aproximado de unos 40 a 45 pacientes. Es un gusto poder trabajar unidos y como lo decía el señor alcalde de TAMI, juntos hacemos más. Si nosotros articulamos nuestros esfuerzos y juntamos nuestros recursos, podemos hacer proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Para el Hospital Juan Hernando Urrego es significativa esta donación que hace esta maravillosa empresa PAREX. Esto nos fortalece el parque automotor. También aumenta la capacidad instalada para dar respuesta y poder trasladar más pacientes de manera inmediata para que reciban un servicio de prestación de salud en el municipio de Yopal. Por eso, mil y mil gracias a PAREX, porque está trabajando en favor de lo más sagrado que Dios nos ha dado, como lo es la vida. Es por ello que decimos nuevamente, gracias PAREX por aportarle a la salud de nuestros Villanueves. Agradecida con la empresa PAREX por la oportunidad que le entrega a la comunidad de Los Ángeles de poder disfrutar de un puesto de salud adecuado en cuanto a la infraestructura. Y pedirles que sigamos trabajando de la mano para seguir trayendo bienestar y desarrollo a todas estas comunidades que tanto lo necesitan. Muy contento con la empresa PAREX y la alcaldía municipal de Rideoro por esta obra tan bonita que nos ayuda a la salud, más que en estos momentos la necesitamos. El día de hoy estamos recibiendo dos sillas de ruedas, una lavadora para el lavado de la ropa de pacientes COVID y el equipo de química para el laboratorio. Agradecimiento total. Gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Y un beneficio para la comunidad de Bajo Simacota, que son 36 veredas, más las veredas del municipio de Puerto Parra. Y con esta donación que hace la empresa PAREX de equipos de cómputo de última tecnología, también lo que buscamos es sistematizar el hospital en diferentes áreas, que al final se ve reflejado, se ve representado, es en el buen servicio para la comunidad. Quiero manifestar el agradecimiento por el respaldo que se ha recibido. Logramos que a través de este tipo de empresas nos hayan podido hacer una inversión importante para mejorar la infraestructura, que redunde en el beneficio de 80 niños que tenemos en esta sede educativa. Hoy estamos contentos porque seguimos recibiendo apoyo y de verdad que esto es trabajar por la comunidad. Como rector de la institución, pues, inmenso agradecimiento por orientar su esfuerzo, sus recursos a la solución de este problema que tiene que ser de todos. Estamos muy agradecidos con esta empresa porque siempre, año a año, ha hecho presencia en nuestra institución. Estamos recibiendo 700 kits escolares que van a servir de mucho apoyo para los niños y niñas más vulnerables de nuestro querido municipio, sobre todo del sector rural. Primero que todo, dándoles muy buenos agradecimientos a PAREX por esta entrega de estos kits. Nos llegan a la comunidad en un muy buen tiempo, a comienzos de época escolar. Enormemente agradecidos con la empresa PAREX por ese gran aporte social que ha entregado hoy en nuestras veredas la imagen y el consuelo para nuestros estudiantes, así ellos puedan llevar a cabo sus guías, sus trabajos y trabajo en casa. ¡Gracias, PAREX! ¡Gracias, PAREX! Hoy le doy gracias a PAREX por este proyecto, por haberme traído la luz, porque ahora mis alumnos ya van a avanzar. Era dispendioso estar cargando computadores en un pueblo vecino para luego traerlos al colegio y hacer uso de ellos. Entonces, pues con este material fotovoltaico que nos acaban de entregar, se nos hace más fácil, ya que los podemos cargar aquí. Tenemos iluminación en la escuela, pues 24 horas. En este momento, pues estamos muy felices por el agua, también por la planta de tratamiento que nos dio las redes que se comunican al agua casa a casa. Nos dio también las plantas solares para el beneficio de la vereda, de todos nosotros. Bueno, como acá no teníamos energía como tal, pues PAREX nos acondicionó un panel solar y nos dio una electrobomba solar para poder llegar el agua a la cocina, como están viendo. Primero tenía que cargar el agua del río, el agua embarrada, todo. Ahoritica no, ahoritica ya la tomo, me llega el agua a la casa. Nuevamente reiterarle a PAREX este agradecimiento por esta mejora que ellos han hecho a nuestras vidas y a nuestra comunidad con estos filtros de agua. Es primordial que entidades como PAREX nos puedan ayudar como emprendedores a consolidar nuestras empresas mediante capacitaciones, pero esto nos ayuda a crecer para mejorar nuestra economía y generar empleo en el municipio y en el departamento de Araújo. Unidos para Crecer se concentra en la generación de capacidades competitivas de las empresas. Con muchas expectativas para el crecimiento tanto empresarial como personal, esto que nos están brindando es una gran herramienta que nos va a servir para prepararnos hacia el futuro. El programa Unidos para Crecer es muy interesante, sobre todo porque buscar un personal idóneo, personal con mucha experiencia y temas completamente innovadores que sirven como para que las empresas logren un nivel fuerte de comunicación. PAREX reafirma su compromiso con el desarrollo humano, el fortalecimiento empresarial y la reactivación económica en todo el territorio nacional. Unidos para Crecer. Unidos para Crecer. En este proyecto la compañía le apunta a un modelo de transformación cultural y de diversidad donde la creatividad es fundamental para el desarrollo económico de las regiones apuntándole a la construcción de un mejor país. PAREX es un ejemplo que con su responsabilidad social está demostrando que tiene compromiso con las comunidades, con los entornos donde opera y aquí compartimos el éxito y el avance que está teniendo un sector como el de las industrias creativas basados en la cultura, en el talento, que generan más valor derivado de la innovación y la creatividad. Desde la Cámara de Comercio Santa Marta para el Magdalena estamos trabajando para el fortalecimiento empresarial y personal de las asociaciones de Santa Inés y Tenerife. Y así trabajamos juntos para el desarrollo de esta región. La inversión de más de 600 millones de pesos para la recuperación de la carpeta asfáltica y por supuesto que allí también hubo un componente importante que fue el tema de alcantarillado. Esta vía estaba realmente muy mala, estaba pésima, muchos huecos. Incluso por esos huecos que había por acá habían accidentes, pero gracias a Dios y a la empresa se miró un cambio totalmente, pero buenísimo. Hoy nos están haciendo entrega de unos kits en lo que tiene que ver con cultura, de arpas, bandolas, cuatro y maracas. Y la idea con esto es que tanto como los niños como los adultos también hagan parte de este proyecto. Con este apoyo que nos brinda Párez de entregarnos estos cuatro tan maravillosos, esta herramienta de los jóvenes, sentimos una inmensa alegría. Porque esto realmente es cultura, es familia, es paz, es construcción de una sociedad con valores. Muchísimas gracias por su apoyo y que es un gran aporte para nuestros futuros músicos, para nuestra cultura llanera. Se desarrollan algunas estrategias, dentro de las cuales está la creación del programa Policía Cívica Juvenil Infantil. Hoy, con el apoyo de la Alcaldía Municipal y la empresa Párez, damos inicio a este programa con 60 niños plateños. Agradecemos, por supuesto, a la empresa privada, a Párez, porque nos ha permitido articularse con nosotros, con los padres de familia, con la policía, con la Alcaldía Municipal y poder llevar a cabo esta estrategia. Hoy expreso mi total agradecimiento y el de mi comunidad por el apoyo que nos prestó Párez con el aporte que nos hizo para la construcción de este salón comunitario. Un salón comunitario que va a prestar el servicio para muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Estamos hoy realizando acá, contribuyendo con el medio ambiente, estamos sembrando estos arbolitos en apoyo con Párez, agradecerles por siempre pensar y siempre trabajar de la mano con nosotros como municipios. Hoy estamos en compañía de Párez, dejando una plantación de 5.000 nuevos individuos arbóreos, contribuyendo a la esperanza, a la vida, a la captura de carbono, a la provisión de oxígeno, a la conservación de corredores para nuestra fauna silvestre, la conservación de nuestra biodiversidad. Son precisamente estas actividades las que hacen cambiar esa imagen y que nos generan a nosotros mayor confianza como ciudadanos del Casanare. Hoy estamos realizando una gran donatón de árboles en conmemoración del Día del Árbol. Gracias a la gestión de Párez, hoy estamos apoyados por 400 árboles que fueron entregados a la comunidad. 100 ciclistas van a pedalear 62 kilómetros hasta llegar a la laguna del Tablón. Y vamos a hacer la liberación acá como un trabajo ambiental, pedagógico, cultural de integración entre el Departamento de Arauca y el Departamento de Casanare. Párez viene trabajando en un programa de conservación de la tortuga galapaga sabanera y ha permitido estar aquí liberando 600 especies más, con las cuales completamos más de 1.900 especies que se han liberado y se han retornado al ecosistema desde hace más de seis años cuando iniciamos el programa. ¡Gracias! ¡Gracias!